Quintana Roo ocupa uno de los primeros lugares en incidencia de feminicidios. Solo entre enero y julio se reportan 463 casos, 26.29 mujeres entre cada 100.000 han sido víctimas. Es lamentable mencionar que la incidencia de feminicidios en el estado llegó a 1.72 de cada 100.000 mujeres, que es el tercero más alto de la república. Otompe Blanco y Benito Juárez se encuentran en la lista de los 100 municipios con más feminicidios. En julio pasado se contabilizaron 15 mujeres víctimas de feminicidios. Si lo comparamos con el año 2017 se nota el gran incremento, ya que en ese año se registraron 4 casos, es decir, hubo un crecimiento de 275% de los casos. La entidad se posiciona en el primer lugar de incidencia de homicidios culposos de mujeres con 11.58 entre cada 100.000 mujeres quintanarruenses. Entre enero y julio, 101 delitos de este tipo fueron registrados. Hace escasos días se registró el hallazgo del cuerpo de una mujer en una maleta, presuntamente descuartizada, y se abandonó en plena vía pública. Al menos yo como persona, no solamente como mujer, me desagrada esta cruda realidad y saber que en cualquier momento puedo encontrarme el cuerpo de alguien justo en mi calle o en algún parque. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. ¡Gracias!